Música Seguimos compartiendo Tierra del Fuego Vive desde aquí, desde B95. Me acompaña la muestra de Inti Machuca, la verdad una pared preciosa, de un artista pequeño pero gran artista al cine. Van a disfrutar aquí en este lugar que es cultural y también cervecería artesanal. Desde aquí vamos a presentar una nueva nota que tiene que ver con la vuelta de las milongas en el Centro Cultural Alén. Mi longueada que está a cargo de los profesores Luis Agarmonte y Natalia Couto. Desde ahí el 2x4 también se hizo anotar el fin de semana. Vamos a ver las imágenes. Música Estamos con Luis Agarmonte y con Natalia Couto. ¿Cómo están ambos? Buenas noches. Bueno, ¿qué vamos a poder disfrutar en esta velada? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, y hoy va a ser una milonga como la vieja milonga que organizaba el Centro Cultural Leandro NLM. Lo que hace es involucrar a los alumnos que vienen a aprender aquí en estas instalaciones a que puedan aplicar lo que aprenden en una milonga, una milonga social y cultural. Que la milonga social y cultural es para aquellas personas que saben y no saben bailar. Es una manera de poder adentrarse a los misterios del tango. La entrada es libre y gratuita. Vamos a tener dos cantores. Y los cantores Facundo Arguello y Alejandro Mancilla, que son de aquí de la ciudad de Río Grande. Son dos exponentes con excelente voz y que hoy van a tratar de dar lo mejor de sí para la milonga que estamos organizando aquí en el Centro Cultural Leandro NLM. Bueno, gente elegante, una agradable ornamentación. ¿Y qué más es lo que vamos a poder disfrutar, además de los cantantes que van a estar aquí? Bueno, hoy lo que vamos a hacer con Luis es una exhibición, una improvisación de lo que es el tango de salón, que es lo que Luis enseña acá durante toda la semana. Y bueno, aprovechar también de invitar a los alumnos que se animen a probar qué significa bailar en una milonga. Bueno, y como bien dice Luis, si están aprendiendo tango, darles también la oportunidad de poder desenvolverse en el ambiente del tango, que es justamente la milonga. Bueno, me imagino que hay muchos alumnos que tal vez están empezando, otros hay tal vez más avanzados, están un poquito más excitados. ¿Todos se animan? ¿Todos se hacen dueños de las tablas? Hay todo un mito con eso, porque fíjate que nosotros habíamos tenido alumnos que durante un año fueron aprendiendo y venían a los talleres y no se animaban a bailar en las milongas, como tales Kiki Clara, por ejemplo. Que organizamos milongas, no solamente aquí en el Centro Cultural, sino en otros lugares también de la ciudad, y ellos iban, acompañaban, sentados. Escuchaban, no, es como que era palabra mayor entrar a la pista de baile, ¿no? Y, bueno, está ese tipo de gente que tiene respeto por la pista y respeto por los que están bailando, ¿no? Para no pisarlos, para no incomodarlos, y creo que hoy por hoy ha cambiado mucho eso. Creo que parte de la enseñanza ya es entrar en la milonga, entrar a la pista de baile, que ese mismo entusiasmo lo lleva a aprender más rápido, ¿no? Porque el punto fundamental acá es transitar en la pista de baile. Hay códigos que, bueno, que el alumno va a ir aprendiendo en la medida que vaya tomando clases, y eso es lo interesante, ¿no? O sea, respetar los códigos. Aún siguen estando los códigos, bueno, algunos se perdieron, como el cabezazo, otros pueden estar, bueno, hay códigos nuevos también, que son cosas que genera el mundo del tango, ¿sí? Pero lo de hoy va a ser eso, va a ser enseñanza de lo que es una milonga para los nuevos, ¿sí? Y disfrute para aquellos que ya vienen a bailar aquí, bueno, en las pistas de Río Grande. Bueno, Luis, por último, me gustaría que extiendas la invitación a la comunidad. Sigue abierto el curso, pueden acercarse las personas que quieran empezar a bailar, ¿a partir de qué edad? Sí, antes de contestar esa pregunta, te quiero, bueno, aclarar que también va a haber folclore esta noche. O sea, entre tanda y tanda, que se le llama la cortina musical, o sea, en las cortinas vamos a pasar música de folclore, tango, chacarera, gato, escondido, cosa que los exponentes del folclore argentino puedan bailar también algunas tanditas. Y bueno, y las clases están, sí, 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 están abiertas todo el año. O sea, es uno de los únicos talleres que tiene abierta la inscripción durante todo el año, ¿sí? Porque no es un momento para aprender a bailar tango que tenés que comenzar e ir subiendo escalones, ¿sí? No, los escalones pueden ir subiendo y bajando de manera constante y sonante. O sea que no es de manera progresiva que uno aprenda a bailar, sino en la manera que uno lo reciba el tango en su cuerpo, ¿sí? Y siempre cada clase es diferente a otra y cada clase se ajusta a cada alumno. Bueno, folclore con Anaí Estrada en los cortes, Luis Gargamonte en la telecouto, al frente de todo este gran evento. Así que seguramente será un éxito y lo vamos a disfrutar todos. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a vos y bueno, esperamos verte en el próximo evento que va a ser próximamente. Gracias a ustedes. Y siguiendo con las actividades del fin de semana, se llevó esta gran peña familiar en el gimnasio de la escuela número 2 a cargo de la Academia de Folclore de Pedro Duarte. Una peña muy interesante que convocó a la familia desde muy temprano, 20 horas. No solo con el escenario y artistas que tienen que ver con lo nuestro, sino también una serie de sorteos, muchos profesores vestidos con similares superhéroes y también, por supuesto, un stand de muchos juegos de carmes. La verdad que estuvo muy entretenido, muy vistoso, de tal manera que aplaudimos muchísimo este evento y sobre todo que se repita para la familia. Vamos a ver esta nota y vamos a ver la palabra de Pedro Duarte. Las cámaras de Tierra del Fuego Vives se encuentran aquí en el gimnasio de la escuela número 2 compartiendo esta gran peña familiar en honor a los niños. Pedro, un placer estar acá con ustedes. Bueno, el placer es mío que estén acá compartiendo con nosotros una gran velada porque la verdad que lo hicimos con un fin y ver tanta gente que se copó y que vino es un golazo. Para nosotros como grupo de danza es un golazo. Sí, nosotros sabemos que esto es el día pre-niño, pre-a la fiesta. Tal cual, tal cual. La idea nuestra fue hacer una peña pero algo distinto, ¿viste? Nuestra idea primero era hacer una peña común pero después surgió ayudar porque nosotros siempre nos ayudan con una entrada, con algo siempre nos ayudan y la idea era devolver el favor, ¿viste? Entonces lo hicimos mejor que ahora con esto del Día del Niño anticiparnos y juntar algo para ellos, digamos, ¿no? Realmente fue un placer muy lindo tener a la Presidenta de Cáritas aquí en este espacio para recibir las donaciones. Sí, es muy lindo que ella ha estado acá, ya nos hemos juntado con ella. Gracias a Dios la tenemos muy cerca porque siempre que vamos nos atiende re bien y ahora fuimos con esta propuesta y le encantó. Así que hoy que esté acá es un golazo, es un golazo que esté acá. Bueno, deseo felicitarte porque realmente mucha juventud, mucha familia y muchos niños. Un placer ver a tantos velarines tan pequeños. Sí, la verdad que con estas cosas a gusto, ¿no? Porque no sabíamos cómo no iba a salir y hoy ver tanta gente es como que nos pone más que felices a nosotros, sí. La verdad que tuvieron que había el acceso de la tribuna para que pueda ir subiendo más gente y poder completar lo que es el gimnasio. Tal cual, tal cual. Justo yo recién salí ahí del camarín porque estaba con los chicos y me encuentro que había gente arriba y yo digo, ¿por qué si estaba cerrado? Y ahora me doy vuelta y me doy cuenta por qué realmente está abierto. Así que no, un golazo. Está re lindo, re lindo, re lindo. Sí, la gente para aquellos que no han venido, realmente hemos disfrutado no solo la peña familiar, hemos disfrutado los juegos infantiles que han armado y los premios que han sorteado. Ah, la verdad que sí. La verdad que es un golazo cuando la gente te colabora porque es muy bueno tocar muchas puertas y muchas puertas que realmente no dicen que no, pero hay muchas puertas que te dicen que sí. Y eso lo disfrutamos porque hoy por hoy hicimos algo hermoso y estamos a mil, ustedes lo vieron y estamos a mil por todos lados. Así que es re lindo, re lindo. Bueno, como anfitriones de este evento los felicitamos y espero que se repita, Pedro. Pedro, ¿qué edad tenés? Primero, te contento la primera. No, sí, la verdad que gracias. Gracias una vez más y no, sí, es muy lindo todo, ¿sí? Yo quiero agradecer más que nada a cada grupo que está presente porque sin ellos tampoco sería algo esto que hicimos hoy y todo cuando les fui a tocar las puertas me dijeron que sí. Así que más que agradecido con ellos, ¿sí? Es por ahí voy a tocar este tema porque es algo que no me pareció pero en el tema político que por ahí es porque es una escuela, porque somos de este lado, surgen esas cosas, pero hoy por hoy están los dos juntos y sin querer, sin querer estando de un lado al otro, pero todos con el mismo fin, que es lo que yo quería. Exactamente. Así que bueno, yo ahora te contento de tomar 26 años, solo 26 años. Bárbaro, la verdad que nosotros agradecidos por tu juventud y por plasmarlo no solo en tu ballet, que es Andanzas, sino otra vez todo el grupo familiar que manejás, así que te felicitamos. Muchas gracias. Y así seguimos compartiendo Tierra del Fondo. Como siempre les decimos, no se vayan en esta pausa publicitaria, miren la cartelera de Tierra del Fondo con todas las actividades que se vienen para este fin de semana. Y así seguimos compartiendo Tierra del Fondo.